Te dije que me gustan las chicas italianas. Te dije. Me duele, me duele. Me están atinando, me están atinando. Me importa, me las uñas. Me las uñas, mamá. No, mamá, no, 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 no. ¿Qué es eso? Me las uñas que... Mamá se fue a la azotea a colgar toda la ropa. Pero un día soleado, la sirena sonó. Selena se fue directo al sótano con nosotros. Creo que fue un silvestro, tío. Porque las dos se fueron a buscar exactamente al mismo tiempo. Selena se fue a la azotea y bajó por las escaleras justo cuando Selena...